No hay nada mejor en la vida que el ruido que hace en la lata Cuando uno las destapa no importa cual sea la marca Mientras suerte viene nada voy a agarrar la parranda No hay nada mejor en la vida que el ruido que hace en la lata Cuando uno las destapa no importa cual sea la marca Mientras estén bien heladas voy a agarrar la parranda Se rumora por las calles que yo soy un mujeriego Enamorado he nacido y eso yo nunca lo niego Vivo como a mi me gusta y ya sabes ser mi romiedo Nacido en Auslan, Jalisco donde salen buenos gallos Cuando yo ando en mis terrenos a mi me sobra el ganado Y cuando quiero pasearme lo hago allá por ese árbol Y ahí le va compas a balsa hasta Seattle, Washington Y somos los de Cerrito Viejo Mi vida no ha sido fácil desde plebe batallado Como recuerdo a mi viejo desde el cielo me ha cuidado A como pasan los años yo mil bocas he callado Y todo lo que yo tengo solito me lo he ganado Me fascinan las barrandas y pasearme en trocas duras Nada mejor que unos botes cuando yo ando enfiestado Barrandero y mujeriego así me han catalogado No digo adiós hasta pronto Yo soy de Auslan, Jalisco Donde hay muy bonitas damas Me despido mis amigos Pronto andaré de parranda Y que suenen los del Cerrito Yo soy de Auslan, Jalisco Gracias.